Hoy en negocios en tu mundo estamos con César Coletti, vicepresidente de mercadeo del canal History. Él nos va a contar un poco acerca de la iniciativa Una Idea para Cambiar la Historia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, Una Idea para Cambiar la Historia es una iniciativa de History que hace ya su tercer año consecutivo, donde invita a la gente a inscribirse en una especie de concurso que hemos hecho, donde hay más de 140.000 dólares en premios que están divididos en diferentes partes. El primer premio se lleva 60, el segundo se lleva 40, el tercero se lleva 20 y después hay dos más de 10.000 dólares. La idea tiene que ver con buscar ideas que tengan impacto social, que realmente sean de avanzada, ideas que realmente sean pensadas fuera de la caja, obviamente, y que pueda llegar a la gente, cosas que realmente pueda provocar que la gente cambie, digamos, desde el punto de vista de su estatus social, desde las herramientas que tiene para trabajar, cosas que puedan vivir de la casa, cuestiones de energía. Hemos tenido un montón de inscriptos hasta el momento en estas tres ediciones y la inscripción cierra el 10 de septiembre, así que quedan un par de semanitas nomás. ¿Y la convocatoria es solo para Colombia o es abierta a Latinoamérica? La convocatoria es una convocatoria latinoamericana, es a través de nuestra página web, es tuhistory.com barra una idea, ahí con el numerito uno y la palabra idea, y es para toda la región. El ingeniero Wisner Osorio, ganador de la primera edición en 2014, nos va a contar cómo ha cambiado su vida y qué impacto ha tenido el haber ganado esta iniciativa. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al canal History, en el año 2014, con esa gran oportunidad en el concurso Una Idea para Cambiar la Historia, pudimos primeramente tener un gran reconocimiento a nivel de medios de comunicación, que es algo que a los emprendedores y a los innovadores colombianos nos hace mucha falta, poder salir del anonimato y que la gente conozca nuestros procesos, lo que estamos haciendo. Aparte también recibir un impulso económico de 60 mil dólares que pudimos nosotros poder invertir y poder desarrollar de buena forma mi generador de energía eléctrica por combustión de hidrógeno obtenido por el electrólisis solar, que fue el proyecto con el cual pude participar, entre 5.842 ideas, inicialmente fuimos a un proceso de selección donde quedamos 10 finalistas, las cuales fueron votadas por internet y finalmente fuimos a Ciudad de México, el 10 de diciembre del 2014, tuve la oportunidad de quedar en primer puesto para Colombia. Y a partir de ahí, ¿cómo se ha ido dinamizando tu emprendimiento? A partir de allí tuve la oportunidad de formar mi empresa de Haceño y Medio, que se llama Más Potencia, Más Ahorro, y en este momento estamos brindando soluciones energéticas a gran parte de Vallecaucanos, con sistemas de eficiencia energética, sistemas solares, y hay muchas personas interesadas en el tema y que quieren hacer proyectos y negocios con nosotros. Es una experiencia única y la idea es invitar a todos los colombianos a que participemos en este concurso, se pueden inscribir en tuhistory.com barra una idea. Es un proceso muy sencillo en donde hay que contar el proyecto, la idea, qué solución presenta, algunas imágenes y poder dar esta oportunidad de participar por estos 140 mil dólares que el canal tiene dispuestos para este año. Un gran saludo para todos, soy el ingeniero Wisner Osorio, quiero hacer una invitación especial a todos los colombianos para que participemos en una idea para cambiar la historia del canal History, se pueden inscribir en tuhistory.com barra una idea. Este año el canal ha dispuesto un premio de 140 mil dólares para los cinco finalistas, es un proceso muy sencillo para inscribir las ideas y las propuestas que tengamos. Se puede hacer directamente con imágenes y texto o formato de video. Espero que muchos colombianos se sumen a esta iniciativa, la cual trata de mejorar las condiciones de muchas personas. Un gran saludo para todos.